Y ahora en este programa especial voy donde Santos Medina Rodríguez. Santos Medina, el rey del Piscicorre, revolucionario, pintor comprometido con la revolución. Desde mucho antes ya Santos Medina, este pintor que van a conocer, ya militaba con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Él es un gran pintor de estilo precolombino. Su esposa también es artista, es pintora de estilo primitivista. Vamos a conocerlo en este programa especial. Santos Medina y Carmen García. Ahora estoy con Santos Medina. Rodríguez, Santos Medina, un pintor que maneja el lenguaje plástico precolombino. Es un artista todo de arte. Como dije al entrar, un revolucionario a tiempo completo. Santos Medina, ¿quién le enseñó a pintar? Porque yo te he visto, hace ya unos 50 años nos conocemos. Bueno, primero porque vive mi hermano pintar, pero bueno, no me interesó tanto la pintura, me interesaba la lucha revolucionaria. Pero cuando comencé a pintar, porque yo soy autodidacta, me gustaron. Le gustaba a la gente cómo pintaba. Luego caí preso y en la cárcel comencé a afinar mi pintura. Y aquí estoy. ¿Quién estuviste preso? Con Lenin Cerna, con Daniel Ortega, con casi todos ellos. ¿Lenin Cerna es pintor? Es pintor, sí, lo conozco como pintor, tranquilo, le gusta mi pintura. Pero he tenido la oportunidad de buscarlo, pero no lo encuentro. ¿Cómo hacemos para encontrar a Lenin Cerna? Aquí debe estar viendo el programa, porque este programa lo ve todo el mundo, así que... Decirle que yo lo espero aquí para que platiquemos. Comandante Lenin Cerna, le mando saludos, Santos Medina. Un saludo, Lenin, por favor, te espero, hermano. Quiero decirles que Santos Medina nació un 19 de julio. Y salió de la cárcel, de la modelo, un 19 de julio. El 19 de julio del 79. Y hace poco, bueno, hace poco, en este julio pasado, cumplió 80 años. ¿Qué se siente tener 80 años? 80 virtudes. ¿Verdad? Para seguir adelante, hermano. Yo no me siento viejo. Viejos son unos caminos, porque hay que caminar para hacerlo más o menos. Santos, hablando de tu lenguaje artístico, el tema precolombino, ¿cómo te llega? Me llena de pasión para ver a aquella gente, los antepasados de nosotros, donde se veía la virtud de toda esa belleza precolombina, los aztecas, los incas, los mayas. Por eso yo reflejo en mi cuadro toda la virtud de ese personaje. ¿Pero las estudias? No. Poco a poco he leído libros precolombinos, ahí se mantiene, y saco las virtud de ellos para plasmarlos en mi obra. ¿Pensas de noche, pintas de día? ¿Tenés horario? Hasta sueño, pensando. ¿Quiere decir que usted, cuando está pintando, no hace bocetos, sino que va directo al libro? Voy directo. El boceto lo voy haciendo en el formato grande, y ahí voy componiéndolo. No tengo que estar haciendo bocetitos ahí, como hacen todos los pintores, que me perdonen los demás pintores, pero yo voy directo. Ahora, quiero decir otro dato de Santos Medina, revolucionario. En la casa de la familia Medina cayó Lionel Rugama, ahí cayó combatiendo. Ahí murió Robert Núñez Dávila y otro compañero que se me olvidó el nombre. Pero la importancia es de no solo Lionel, sino mencionar a estos compañeros. Esta es la realidad de la revolución. No solo Lionel Rugama fue revolucionario ahí, y murió. Tres muchachos. Tres muchachos jóvenes. Roger Núñez. Roger Núñez Dávila. Es cierto, son los tres muchachos que cayeron en la casa de los Medina. Ahí estaba, y desde un día antes me decían, tu hermana Abba, que estaba allá, la seguridad, la guardia asomocista había detectado la casa, y los muchachos ya no pudieron salir. ¿Usted recuerda algo de eso, en esos días? Estaba preso, pues, hermano. Estaba preso. Era las tres de la tarde, un día, 15 de julio, de enero. Un 15 de julio. Perdón, un 15 de enero. Un 15 de enero. Exactamente. Los metieron a la cárcel. Ya no teníamos besitos porque estaba el vergueo. Santos Medina, otro dato, es que se casó con una pintora, pintora que hacía así, y allá venía ese don, porque cuando se casa con Carmen García, Carmen admiraba a Santos y lo miraba pintar, pero él fue el que le despertó esa chispa de artista. Y quiero hablar con ella después, de que hable con Santos. Ahora, Santos, ¿tenés en este año, 2023, proyectos? El futuro. Ahí vamos, con el futuro. Esos son los proyectos míos. Componer la casa, que la tengo, ya me entendiste. Vivir de la pintura. Santos Medina, genio y figura, valiente, pintor, pintor de garra, pintor con esencia precolombina. Si usted tiene que agradecerle a alguien su carrera, ¿a quién se la puede agradecer? A Dios. Con todo cariño. Ahora continúo con Carmen García. Tiene un arte exquisito, el primitivista o el primitivismo. Miren, esta es una taza con una pintura de Carmen García, una pintura primitivista. También tiene una piedra, con otro motivo, primitivista. Y está haciendo, en estos días, unas botellas con gatos. Vean qué bonito. Le faltan los gatitos. Le faltan los gatitos. Carmen García, esposa de Santos Medina. Hace 35 años entró al arte, hace 35 años, mirando a, en ese entonces, a su amigo Santos Medina. Santos, dice que ella fue la que lo convenció a él. Pero vamos a preguntarle. Carmen García, ¿cómo es que conoces a Santos Medina? Bueno, vivíamos en el mismo barrio que él vivía, el barrio Campobruce. Y yo vivía allí con una prima mía y yo me fui caminando cuando miré que estaba él pintando un gran cuadro, que él dice que se lo donó a la Cruz Roja, ese cuadro. Y yo me quedé viendo, no a él, sino a la obra, porque a mí, desde pequeñita, me encantaba el arte. Usted era suyo en Chontales, ¿verdad? Yo vivía en Chontales. ¿Por qué me gustaba el arte de pequeña? Porque una vez no me mandó a la escuela mi papá y me puse a llorar. Y le dije yo que sin, porque no tenía dinero, porque tuvieron como ocho hijos y no podía solventar tener a ocho hijos en el colegio. Era muy duro. Entonces, estudiaba en lo más grande y yo era de la más pequeña y me puse a llorar. Bueno, le digo yo, me voy a comprar unas crayolas, le digo yo, y unos papeles para pintar los paisajes nicaragüenses, le digo yo. Y eso hizo mi papá y comencé a hacer los altares de mi mamá porque ella celebraba la Purísima, los santos. Ella es muy católica y celebraba la Perpetusocorro, la Purísima y todas esas vírgenes. Entonces yo le hacía lo... Es decir, cuando conociste a Santos, que lo conociste en su cuadro, ¿ya pintaba? Yo ya pintaba, claro que ya pintaba porque le hacía los altares a mi mamá. Pero yo quería ser pintora. Yo quería ser pintora, pero era difícil ser pintora viviendo en Chontale. Imagínate vos, ahí no había escuela en Acoyapa. ¿En qué parte de Chontale? Ah, ¿al fondo? Al fondo. Entonces, ¿qué iba a haber ahí? No había escuela. Habían nociones que te daban de dibujo y cosas, que daban en los colegios, pero no era como ir a un colegio de pintura, de arte. Entonces, bueno, me vine para acá a Managua a estudiar. Pero un día caminando, miro que está Santos pintando ese cuadro grande, como que era un cuadro abstracto, era. Y usted lo pinta, le digo yo. Y ya se acercó él con el estilo todo romántico. Claro, yo pinto, si puede pasar. Pero de repente, mire, yo de que sí iba de ello. Solo me quedé viendo. Y entonces, pero después él me persiguió y me persiguió donde vivía, porque después me fui de ahí y me persiguió, no sé dónde me dio. Y él fue el que me persiguió. Quedamos como que yo me quedé enamorada de él, de su pintura, y él de mí. Y al final de que nos encontramos y nos unimos. ¿Cuántos niños han crecido en ese? ¿Han tenido? Nació primero Silonen, que así, porque él le va poniendo los nombres. Solo una le puso, sí, los nombres de lo que él pasó en la guerrilla. Por ejemplo, le puso Silona, la diosa del maíz, porque mucho ha estudiado lo que es precolombino, santo. Le puso Silona, la primera hija. Yo creo que vos la conoces, una morenita. Después nació Pancasán, porque Pancasán es una jeta heroica de una montaña, creo. Claro, sí. Entonces, pero ¿por qué le vas a poner ese nombre? Mi mamá vivía brava porque ese nombre decía que no era nombre, y ella le puso otro nombre. Resulta que así se quedó, y a él le gusta ese nombre, Pancasán. Y después nació Valesca, que es la última, que es mujercita. ¿Y le puso el nombre Valesca? Que se llama Catiusca, y que vive en Estados Unidos y es modelo. La exquisitez de la pintura de Carmen García es única. He visto volcanes, islas, campesinos, animales domésticos. En fin, tiene una fascinación también por el paisaje. He visto ahorita un paisaje como que fuese la cordillera de Amerrisque, y la otra parece que es el norte, por los pinos. Sí, o sea que yo hice una cordillera de Amerrisque, que estaba en una taza, pero ya se fue, la regalé. Está toda la cordillera en miniatura, se mira, linda en la taza. Hice la cordillera de Amerrisque, pero ya está bien trabajadita, porque eso está entera esa que está ahí, le falta, le hace falta con un 80%. Carmen, quiere decir que usted, al igual que santo, no hacen bocetos, van directamente a lienzo, de su memoria a la mano, de la mano a la tela. De la memoria a la mano, digamos, yo hago, le tengo que poner base, claro, al cuadro, base y todo. Y después de la base ya comienzo, que si yo anduve en la isleta de Granada, ya me quedo viendo. Lo que hago es un boceto ahí en la isleta de Granada. De largo miro la isleta, entonces eso ya lo traigo plasmado, pero después ya voy de viaje en el cuadro, ya. Yo traigo la idea, anduve en Matagalpa, una vez hice las ponteñas de Matagalpa, porque anduve en Matagalpa y me encantó ver las aquellas montañas. Hice un boceto así, hice un boceto porque tampoco la mente te va a quedar todos los detalles de los cerros, de los quiebres, entonces uno, hice un boceto más o menos como es los cerros, vos sabés cómo son los cerros de Matagalpa. Y después viene una planicia, que es la ciudad. Sí, entonces hice la ciudad, pero claro que no voy a hacer tanta casita, pero puse un poco de casita, que me la compró el señor israelita, que le fascinó. Santo, Carmen, usted pinta dos cuadros a la vez, le he visto con dos cuadros. Tres hago a la vez, o sea, cuando voy a comenzar un cuadro, es que me canso, como que me aburro de estar viendo el mismo cuadro, lo abandono y comienzo otro. Después también me olvido de ese, y cuando yo voy a agarrar de nuevo, otra vez el cuadro que abandoné, ya hay más cosas que ponerle. Como que la mente ya se refrescó de él, y vos decís, ahora sí, como que te saturás de estar ahí en el mismo cuadro, y en el mismo, y en el mismo, entonces lo abandono. La pintura ingenua es la pintura naif, y esta pintura naif es la que se conoce como pintura primitivista. No se le pone detalles como un paisaje. Vos vas a mirar este, el momotombo. Ajá. Ya mirá. Hablamos de momotombo. El momotombo, oh, se llama, oh, momotombo, ronco y sonoro se llama ese cuadro. Si vos vas mirando, es una cuestión que lleva fantasía, lleva un poco fantasía la pintura ingenua, de que vos ponés el poque barquito y ahí van los arbolitos que tiene el momotombo, que no son así, pero yo sé que hay un poco de arbolitos ahí. Y uno lo hace no tan idéntico, está como la, esta es la nejapa, esta es la laguna nejapa. Carmen, estoy viendo que aquí está la fumarola. Sí. Y veo también la lava saliendo. ¿Aquí trabajaste con espátula? No, no, es que hay unos pinceles que son gruesos, entonces los junto, los junto óleo y les hago como espátula, pero no uso espátula yo, sino que agarro pinceles gruesos y les junto bastante óleo y les hago. Este es un cuadro, Carmen, 2022, es lo más reciente. ¿Has estado trabajando en este año, verdad? Este año he estado trabajando, he estado trabajando. Dos chiquitos tengo en un lugar que los terminé el mes pasado. ¿2023 no tendrás exposición, sino que hasta el 2024? No, tengo otro proyecto, que no es con cuadro, porque de qué voy a decirme, mirá, este, Wilmore, que yo voy a hacer 16 cuadros, que el óleo está carísimo. Un tubo de óleo que costaba 150 vale 1.000 córdobas. El de que valía 75 córdobas vale 350. Los marcos no se digan 1.000, un marco de este piden 1.500, 2.000 córdobas, un marco. Y sencillo. Entonces yo voy a gastar 25.000, 30.000 córdobas o 1.000 dólares en solo materiales. Una exposición donde solo el gato llega, mi perro, yo, el entrevistador, y no llega nadie. ¿Por qué? Porque no le hacen propaganda a los artistas. Yo he mirado que en las exposiciones que ha habido solo llegan 15 personas. ¿Te acordás las exposiciones de los 80? ¿La Josefina? Llegaba gente y ya les decía que no vengan los chavalos aquí, dicen, a comerse la comida, así decían las Josefinas. Porque se llenaba con chavalos y todo, era una alegría. No sé ahora por qué está pasando, que no llega nadie. Será por la pandemia. Muchas gracias también a Carmen García y a Santos Medina, dos artistas del pueblo, dos artistas, dos personas que están dejando huella en las artes plásticas nicaragüenses. Quiero recomendar, ellos viven aquí en La Brisa, de la Estación 2, cinco cuadras y media abajo. Ahí pueden venir y aquí pueden comprar un cuadro o dos cuadros de Santos o de Carmen. Muchas gracias. Vamos a continuar en este programa especial dedicado a las artes plásticas nicaragüenses. Estamos en Nindirí, Nindirí, municipio del departamento de Masaya. Estamos en la casa de Omar Calero, una casa hermosa, fresca, con muchos árboles y muy amplia. Bueno, aquí en la entrada estoy viendo con pincel en mano a don Omar Calero. Él es bailante de negras y también me recuerda al pintor francés Henry Rousseau. Vemos este cuadro colorido y bueno, lo está terminando. Así es. Este es un cuadro dedicado a una de mis hijas. Tengo ya un rato de estarlo elaborando, ¿verdad? Es una pintura naif. Es un arte puro, primitivo, pero todos tenemos un estilo propio, para hablarlo así, de una manera abierta. Y en este caso, pues, mis pinturas están dirigidas a lo nicaragüense. Por ejemplo, aquí tenemos al toro huaco, al huehuense, la obra en sí dedicada a la Virgen de la Asunción, que lo tenemos ahí en aquella esquinita. Efectivamente, don Omar, aquí está la Virgen de la Asunción, patrona de Masaya, porque sabemos que el patrono popular es San Jerónimo. Qué bonita quedó aquí en el cuadro. Yo no había visto ese detalle. Pues sí, o sea, el cuadro está dedicado a la Virgen de la Asunción, porque todo esto que miras en este cuadro era cuando se celebraba con todo su fulgor la procesión, el 15 de agosto, que salía de donde es hoy el Colegio Salesiano y la Iglesia de San Sebastián, salía en la procesión de todos estos bailes que eran parte de nuestra cultura masallés. Voy con masallés, pero la palabra es masaya. Muchas gracias, don Omar. Bueno, lo felicito, ya que este es un don de Dios el que tiene él, que se destaca en su pintura naif y también en lo que es arte sacro y tradicionalista. Felicidades nuevamente y proseguimos en Así es Nicaragua.